Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a informar como todos los martes sobre la situación de salud. El presidente confirmó que México se encuentra en un periodo endémico del virus COVID-19 y la temporada invernal detonará en un incremento irremediablemente. Sobre el tema de salud, se confirmó que casi 600 personas se han registrado en la convocatoria internacional lanzada por el IMSS con la finalidad de contar con médicos especialistas en las zonas rurales del país. Sobre el Tren Maya, el presidente confirma que en julio de 2023 comenzarán las pruebas en los tramos eléctricos que pasan por Mérida, Cancún, Tulum y Chetumal. Con esto se confirma que la obra estará concluida para diciembre de 2023. Luego de la intoxicación en los alumnos de las escuelas del sur y centro del país, el presidente confirmó que no se encontraron rastros de sustancias adictivas en el análisis del agua. El presidente pide que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones sobre la reforma electoral, incluso hasta la de Calderón, porque estas expresiones deben de ser consideradas en la democracia. Sobre Jorge Argenis, quien se ha desempeñado como secretario de Comunicaciones y Transportes y ahora cuenta con una licencia, el presidente expresa su preocupación por su estado de salud. Finalmente, el presidente no descarta la compra de la marca mexicana de aviación. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.